Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta al día de hoy con el opening De las 125 cajas que un Victor Suscriptor nos dio Quedan solamente estas, pero algo hecho mal Porque he comprado más llaves que cajas tengo Así que no hay problema Bueno, no se me pasan La regla de cuando hay más llaves que cajas es abrir las llaves Que sobran, ¿no? Sí, esa regla enorme me la conozco Pero, ¿tú te acuerdas de lo que pasó en el último opening? Que salimos victoriosos Salimos conquistadores We are the conquerors of the world Vale, os voy a enseñar lo que para Navarro es ser un conquistador Esto es lo que conseguimos de 60 cajas Felicidades Navarro por ser un conquistador nato Contenedores y más Tenemos el día de hoy 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 y 66 Si no recordáis mal Se supone que teníamos que abrir hoy 63 Hay tres llaves de más Surprise, motherfucker Navarro, tenemos cajas de revólver Que nos da esto Vamos a abrir una ya Nos da el revólver Si nos toca el revólver En recién fabricado Que en esta track es pasta Así Hombre, si empezamos con un cuchillo Mira el telas carlata No me acordaba Oye, pues el telas carlata No sé si será como lo con los cuchillos Con las redescillas ahí Que valen dólares Sí, sí, sí Cuesta más dependiendo cuántas redes lleva Esta es la operación Wildfire Tenemos la bujía inyectora que escana Tenemos también Pues la M4 estrella de combate Si nos da buena Y el Bowie Que fue la caja en la que salió el Bowie Ha llovido mucho tiempo Muchas veces, de hecho ¿Os acordáis de aquella época, chicos? De cuando abrí la caja De salió el Bowie ¿Por qué te pasas por abuelo, tío? Yo no soy tan viejo No, porque es la típica, ¿no? Ya en los tiempos de la guerra Mira, piloto de neón Esta es tu ACA, ¿no? Eh, sí Vale, pues ya está Ya está Pues si la sabía Lo que pasa es que me caí una flameada En el último vídeo Que la hostia Caja de cromazos Esta nos puede tocar El piloto de neón O la hiperbestia Que no está del todo mal Siempre y cuando caiga con statra Porque si te cae En deplorable Pues cuesta ocho pavos Y los lloros son grandes Vale, bien Luego tenemos también Mentira De la gama 2 Que esta Abrimos algunas En la primera parte De esta De esta estampada extrema Y va a tocar ¡BAM! No te estoy dejando decir ninguna Porque estoy enseñando a veces que hay Oye, ¿por qué había con 200.000 millones de 5-7 iguales? Por si acaso se pasa O se queda corto No te lo sabes eso Eso lo hace mucho Gaven ¿Es el God the Gaven? Un puto Gaven Yo aquí llevo Llevo mucho sin recesar la God Gaven Es normal que no nos... Que le jodan Que le jodan De verdad O sea, yo le he pagado la universidad a su hijo Y no me ha dado nada a cambio La Glock 18 Y la Glock 18 Y la M4A1S Industria mecánica Ninguna de las dos me mola mucho La Glock Si la da en estado bueno es la polla Y como si... No, no, no Cuchillini 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 Que se venga, por favor Me gustaría empezar este opening fuerte Tal cual Pero claro Tocando esta puta mierda Pues la verdad que las ganas... Esto parece una raqueta de paddle, tío No me jodas Míralo Parece el mango de una raqueta de paddle La puedes usar como raqueta de paddle Y si te marcan un punto Le pegas un escopetazo En el pecho del enemigo También Desde luego vas a salir victorioso en eso Vale Pero también te digo que hemos empezado mejor que en la otra, eh Bueno, he empezado mejor que en la otra Descrepo muchísimo, eh Coño, ¿ha salido una mora? Eh... ¿Mora? ¿Qué mora ha salido? La recortada Pero si esto es un violeta pocho Eso es morao, tío Venga, vas, has ganado Además tú lo has dicho Violeta Tú lo has dicho Violeta es el morao, tío Vale, te tengo Yo soy disléxico de eso Disléxico Disléxico es que no sabes izquierda o derecha Que te equivocas con letras Tú eres del tónico Joputa Wildfire Lo tengo todo, lo tengo todo Mándame Eh, de hecho la del dragoncillo La del dragoncillo La wildfire ¿Y esta? ¿Abre la vigésimo tercera? No hay La décimo tercera Joder, cabrón 8, 9, 10, 10 Joputa Ya puede caer el Bowie Porque si no, no cuento más Otra vez en todo el vídeo Te lo juro La de Serigel O algo bueno, algo bueno Vale Toma A tus muertos Algo bueno La necropos Echa las runas Bueno, ya sabéis Para la gente que sea nueva en esto Es dinero real Lo que nos toca Luego se puede vender Y depende el valor del arma Del color que tenga Azul pocho Moradito De este violeta Que dice nábarro regular Rosa empieza a valer Rojo es la polla Y amarillo Te putolefas en la cara de Geyber ¿Qué? O sea, habríamos ganando Lopening Si cae algo amarillo Hombre, si cae algo amarillo Bueno, eh Ojo, cuidado Ay, las famas Es bonita A mí me gusta mucho Esta famas, tío La valencia Está en buen estado Vale, seguimos con la willfire Venga, vamos a seguir con la willfire Son 66 cajas O sea, malo será Que no caiga algo tocho Perfecto Oh, ha pasado la rosilla Por ahí Fast or Furious Como saben, como dejan ahí las cosillas pasar por delante Para decir Para el dolor de pecho, tío Me acuerdo cuando salió esta operación Todo el mundo creía que le tocara el AK En vez de las rojas, tío Porque al fin ya la acabamos de utilizar ¿Se va a tirar hoy tu perro tropedo o qué? Pues espero que no, por favor Oye La rosilla La P90 La he visto, la he visto pasar, tío Esa no la he visto yo nunca ¿La madera tratada? No Yo la tuve Es bastante fea, eh O sea, parece que es bonita Pero luego cuando la veis in-game Es como Es un turullín, ¿no? Ha pasado la plana de caóticos ¿Será acá? Ay, mi madre Me he vuelto mareado otra vez, tío ¿Por qué me lias? Esta es cara, eh Esa está guapa La polilla tigre, tú Sí Es cara si te toca con Star Trek Y estado decente En ese estado Te cueste un euro Es que claramente Tengo con Star Trek Y eso Al final vale Perrillas P90 ha pasado P90 ha pasado P90 ha pasado P90 también Y al final nos quedamos Con una AUG Que se llama Ricochet Ricolini Ricolini Le doy un 3 Dale Dale una rápido Del tiro Nada más que la abra Pin Pin Vale, ya no la hagamos más Pin Uf, paro ya Vale, paro ya Paro ya Por lo menos lo veremos girar Que son dos pavos y medio Cada tirada Esto es peor que una traga perra Te lo digo en serio ¡Oh, Dios! Rosa, roja Y al final Azul Tela escarlata ¿Ves? Aquí la araña No, yo me la pena Vale Importante La araña está en tu cartera Tejiendo la nueva red Detalle importante Navarro Que esto tú lo dijiste Lo has dicho al principio No lo has escuchado No lo has escuchado No lo has escuchado Te había hecho una super broma No lo has escuchado Repítela por favor Digo que la araña está en tu cartera Tejiendo la nueva red Ya ves Vale, quien agarra al principio del vídeo Ha dicho El tela escarlata este es como los cuchillos Sí Este arma cuesta más Dependiendo cuántas telarañas El principio de telaraña tenga Porque telarañas todo Pero ya veis que aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Y por el otro lado Pues no veo nada La verdad Es lamentable O sea que va a costar Medio euro más Como mucho Y cuesta medio euro O sea como mucho Ese arma puede costar un pavo Dame algo decente O me corto el huello El huello Por favor Me corto el huello Sí Es que me estaba apretando ya No podía pronunciar Escúchame Navarro ¿Qué le pasa? Últimamente a las cajas Gaven quiere sacarnos los dólares Sí, acabó Hola, Bison Plutonio empobrecido Oye, pues está graciosa Ojo ¿No te gusta? Sí Está un ahí, tío Es como que lleva ahí el líquidillo Además, tiene brillito No sé si, súper chulo Pues a ver si todavía Que está acá Que la podemos utilizar No la había visto en la vida, Julio Por favor, que pase algo decente O que caiga, mejor dicho Madre mía Ya al lado la planos La bote por su madre Oye, está también Está chula ¿Qué estado está? Magnus Researching R100 Navarro Bueno, vamos a acabar Con esta mierda de caja La de revolver Porque me estoy dando cuenta Que me está doliendo el pecho Cada vez que pulso El abrir contenedor La de revolver Ay, madre Nos vamos a abrir Ay, qué bicho Oye 125 cajas del suscriptor ¡Víctor! De la que te has salvado, eh, cabrón ¿Qué pasa, crack? Si no habéis visto la parte 1 Mirárosla Y por cierto Código de la tienda de Fortnite Que no tiene nada que ver Póker 988 Póker 988 Yeah Os crece el rabo El víctor ese se ha quedado Con las buenas cajas Y nos ha dado las chuscos, eh Pues sí Desde luego Que por cada compra Que hagáis en Fortnite Con ese código Os crece el rabo 5 centímetros Navarro está muy bien dotado Yo Podríamos decir Que me la sujeto Al modo de cinturón Al modo de cinturón Yo le Lo bajo Puedo mear de pie Me la saco Por la de esto Del pantalón ¡Adiós! Digamos que yo Nunca me caigo Hacia adelante El tripo De lo llamaban Y yo Que se me ha quedado Al lado la roja Que Te da igual Como se nota Que no estoy enero, tío Te has quedado sin voz, eh Sigue hablando Del rabo Hijo de puta Hijo de puta, güey La concha La lora Que por cierto No es el canal Gaben se está somando Por abajo Lentamente Sonriendo Aquí está ahí Sacando cabecilla Al hijo de puta Espérate ¿Cómo podemos sacarla nosotros? Madre Se tiene ahí tocha, tío Oye Están cayendo Escúchame Que tengo buena impresión Porque están pasando Un montón de cosas tochas Y se están quedando cerca Algunas molonas Lo que quiere decir Que en cualquier momento Vemos amarillo, tío ¿Sabes lo que le dice Una impresora a otra? Me he quedado sin tinta No me das buena impresión Joder Me cago en mi madre, tío Me pongo el malísimo De esos hay mogollón, tío No me das buena impresión ¡Cuchillo! Toma cuchillo Dios mío, buenísimo ¿Vale ese cuchillo? No Por cierto Hicimos Varios parkour Con Navarro Y subí uno al canal Lo tenéis que ver La pasada M4 hiper bestia, tío Tenéis que verlo en el canal Y diréis ¿Por qué? Porque fueron las putas risas, tío Ah, que por cierto Navarro Que el parkour Ah, no Contigo no fue Fue con Speedy Y con Mari Había un parkour, tío Que nos pasamos Y luego resulta que nos quedaba La mitad, madre mía En la nether Héroe de guerra ¿Y el tardaste cuatro horas En el parkour, o qué? No, tardamos una hora Quince niveles Muy facilito Pero tenía su complicación Ah, mero mío Es un reino Campo de fútbol Me gustan estas armas, tío Sí Pero cuando ya te han tocado ocho Ya no tiene tanta gracia No, no te llaman Es como ¿Para qué otras? Por favor, un cuchillardo, tío ¿Qué es? Algo, uno rojo Tío, pero es que mira Hay tres Tres iguales de ese zurullo Madre mía Es lo que te digo Por si se queda corto o se pasa Te va a caer esa igual No, no, sí, sí Pasa la novia No quiere Este Gaiden Ay, mi madre Oye Esta era muy graciosa Yo la utilizaba, tío Los duendecillos Sí Están guays Pero Abrir, paquete Vamos, Bowie Vamos, hermano De Serigle El AVP Las dos rosas Y luego nos toca Este pucho Pucho Cocodrilo azul Madre mía, qué lamentable Por favor Estoy yendo hasta por orden Tú no pero quieres abrir alguna Especial o te la puto, pela Yo la verdad es que estoy sumido En la desdicha y la desesperación Vale Yo también Ojo la fama Se está atrás Pero Mi corazón Mi corajado de tiburón Dice Que esa no va a salir una mierda ¿En cuál? En esta Sí, porque no va a salir una mierda Por lo tanto Han pasado tres rosas Cuatro Un cuchillo, por favor Toma Toma Las cartel Toma Por decir que te gustaban Gilipollas en la frente Tienes que abrir La estrella negra Voy Voy, voy, voy La siguiente Cerro ¡Ay, mi madre! La estrella negra La del medio La del medio La del... Medio, medio Medio, medio Pa' ti Por favor No ha tocado la caja ¿Quiere que la toque hacia algún lado? No, 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 no Malo aire, malo aire Puyo en sap in the air Puyo en sap in the air Puyo en sap in the air Me ha tocado el lagartillo Uno, dos El lagartillo guancho Por favor Últimamente os lo digo en serio No sé qué han hecho las cajas Que no toque nada, tío Sí que es verdad que es complicado Que te toque algo grande Pero nada Nos ha abierto 125 cajas ¿Cuántas rojas han caído? Dos o tres Una roja No, rosas ni una Sí, una roja La chantico os falla en esa Ha caído una roja Violetillas Y azules por un puñal Madre mía de mi vida Vale, solo quedan Gama y croma 2 La gama que era lo que tenía Vale Vale, la Glock Y la industria Esta tampoco está fea, eh La mega industria La M4 Además estoy utilizando Silenciado últimamente, eh O sea, no me vendría Ni tan mal Oye ¿Y la P2 esta la has visto? ¿Te suena haberla visto, tío? Esta No Está gracioso La verdad es que no No me suena haberla visto Me gusta Que me caga Vamos Ahora por pedirla seguro que me lo da Pero cuando te pide un cuchillo ¿Qué pasa? La clave es la de silla, tío Ay, mi madre No va a Exo Exo, mierda La llamada Por favor Quedan pocas cajas ya Tetanat Víctor No sabes lo bien que te ha venido Quitarte todas las cajas O sea No había precio Girando, girando Girando La ruleta gira, gira Tira de la ruleta No sabes de qué es eso Tetanat De la ruleta Tira ya Tira ya Ojo Oye Está guapa, eh ¿Dónde está la Belín? Vamos a dársela a la Bel ¡Hala! Si es pro P90, tío Le encanta Bueno, era Porque ya el compter Como que no lo juega mucho Como que ya no lo toca Pero igualmente Tú le das una P90 y es feliz Vamos, por favor A ver, hay que decir Que luego la gente me flamea Mira La tenemos Cuando digo vaya mierda de arma No quiere decir que os la quiera dar Porque para vosotros no es mierda de arma No Es una mierda de arma Porque está haciendo un opening de cajas Me cuesta la de 2.50 Y todo lo que vale Menos de medio euro Pues es una puta mierda Porque han perdido todo Básicamente Pero todas las armas obviamente Pues son bienvenidas Que luego haces contratito Y pues al final Con muchos contratos Pues llegas a una roja Ha pasado la... Sigues sumando Sigues sumando Sigues sumando Sigues sumando A ver, yo te digo Que el Tito Gaiben Está un poco cabrón El Tito Gaiben Hoy ha dicho Vamos a recuperar Lo perdido Porque hemos dado un cuchillo Esta mañana Hay que ganar mil pavos Y... Lo está haciendo Eso sí En Víctor se ha sacado la polla Suscriptor ha dicho Estas cajas Yo no las quiero Que me... Está la Faisen Aquí la banana La ha visto pazza Güe Oye, de verdad Que chula Que chula Que chula A lo mejor A lo mejor Gente Después de este vídeo Escucháis que alguien Ha sufrido un suicidio No me va a suicidar por esto Pero me toca muchísimo la polla Son cinco opening ya Los que llevo Que no caen nada Tocho, tío Sí, me ha caído dos rojas En esos cinco opening Pero las dos rojas Reventas Re... Tío, agítala Tío, agítala A ver si caes más fotos Más fotos Iba a decir ya Más fotos Fotos Más armas Más armas, tío Fotos, por favor Agítala, tío Vuelcala Una foto amarilla Una fotita amarilla Por favor Ay, mi madre Estoy por cagar en la caja Eh, pues si caes Seguramente lo que salga Sea mejor Ay, mi madre El bicho Agafa y seven Hasta luego, Lucas Tetanap Eh, bueno Pasión Un placer, chavales Yo creo que Hombre, cajas De más de esta, tío De la caja ama Vamos, bonita Vamos, reina Vamos Ay, mi madre Qué pepeo A hizo más fea Por Dios Sí Sí Lo veré Todo lo que tú digas Totalmente de acuerdo Madre Ha sido un golpe De una patada De moral Ha sido un ánimo Estamos en el ánimo De las nubes El ánimo O sea, estos opening Sí que es verdad Que yo no lo puedo Actuar No puedo actuar De ninguna manera Si va mal Lo notáis Si va bien Lo notáis Pero cuando va muy mal Como ahora, tío Cuando va lamentablemente horrible A ver, que no tengo cajas De gama De croma 2 Tengo que comprar 2 De croma 2 ¿Qué hace esta? ¿Qué suelta? Hostia Esto tiene Esto tiene tiempo La caja brica De hecho Con esta caja Es cuando yo empecé A jugar al compter Y en esta caja Salió Las Bueno Esta es bonita A mí la supernova Me mola un montón Sí Pues Esa fue la primera caja Que salió Con un cuchillo distinto Tío Que era el mariposa Pues yo cuando empecé Estaban los típicos Yo cuando empecé a jugar ese Estaban los carambi Había poco Joder Otra vez esta Es que Cúchame Aparte Que está muy zorra Está muy zorra Tío Es que tal cual Gaben Hijo de puta Me acabo de dejar En este opening La parte 1 La parte 1 Y la parte 2 La vida La vida La vida Dame ya algo decente Que diga Bueno por lo menos Yo que sé Me ha caído esto Te voy a denunciar Le vamos a lanzar La puta vida Algo Por favor Puede ser tan amable Muchísimas gracias Qué bonita Y lo mejor de todo Es que en Chroma 2 No hemos comprado Ninguna llave O me faltaban cajas Autorizo Abrimos contenedor Esta es mía Navarro Esta caja es mía Como me toqué algo Me perturbo la vida entera Llora 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 chavales Se nos ha liado Se nos ha liado Siempre que hago un opening Creo que va a caer algo bueno Y qué ha pasado Qué ha pasado Otra de mis dos Por lo menos está bonita Espectro Como el cuchillo Un espectro Es un ghost A ver Tenemos que comprar Dos de Chroma 2 Y cuatro de Gamma ¿Vale? Dos de Chroma 2 Y cuatro de Gamma Chroma 2 Chroma 2 Chroma 2 Dos de Chroma Chroma 2 Gama Chroma Gama 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 eran dos o una O sea cuatro 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 Y de la Chroma Bueno ahora ya me has liado Tenía un Bueno da igual De la Gamma eran dos ¿No? Cuatro de esta Hace el pedido Vamos mi reina Vamos que llegue Uh Uh Sí lo tenemos Y ahora cuando te has colado un pueblo No No me he colado nada Tú Cuatro Cuatro Vamos Venga Venga Esta paga Me va A pasar algo Por ahí Bonito Hostia me voy a ir Sin nada O sea ya Empezamos a asumir La derrota La empezamos a asumir De todos modos Una retirada es una victoria A tiempo ¿No? Y si nos retiramos Cuando nos quede una Ay madre Aquí se abre todo Un suscriptor No hay nada que temer Y pasa esto Pasa puto esto Y el que pasa Nada Eso pasa Nada No ha pasado Nada Santo de mi vida Navarro Que estás cantando de fondo Que parece satánico Ya esto Hombre Una llamarada Es polla sacribilladora La de la Bellini Croma 2 Vamos a comprar Croma 2 Vamos a comprar Más llaves y más cajas Croma 2 Tengo que buscarla Croma 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 Se escribirá así Me saldrá Uh Sí Eran dos Sí Dos 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 Me caiga algo mejor No pienso abrir más cajas Dos Dos Le van a dar por culo Dos 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 A lo mejor apuñalo Alguien hoy Me está frotando los pechos Tío Esta es la buena Madre mía La Valencia Peros Wow Amazing skin Y the last one He's coming The knife of the dreams The knife Ni miro, tío Believe me, believe me Pouk Que Pouk Ala, que opening más lamentable Escúchame, hemos batido récord, eh Ha salido, Pouk Ha salido una mierda Vamos a hacer los contratos A ver si al final por lo menos sacamos una Una Un lloro, ¿no? Aún se puede liar más O sea, por liarse siempre se puede liar más Yo estoy conforme con la liada que hemos tenido Muchísimas gracias por la P250 A ver, de esto podré hacer también un contrato Ay, no, ni de Flushkins Madre mía Ni de Jenkins De esta sí que puedo Ojo, si viene una rosa, eh La primera rosa del vídeo A ver, bastante Algo desgastado Casi nuevo, pa' dentro Y casi nuevo, ojo Primera rosa Oh, Dios, mi tan madre Planos caóticos, let's go Nice Bien Hemos apañado algo, no sé ni cómo Pero vamos, que cuesta 5 euros Salimos victoriosos La primera vez que hemos hecho algo En todo el día de hoy Que haya salido bien, Navarro Sí Hay que celebrarlo ¿Dónde estás? ¿En Madrid? Sí Venga, voy para allá Vamos Prepara drogas Unos cuantos porros Que esto lo tenemos que olvidar Si es necesario palmar por ello Se puto palma De hecho There is no tomorrow There is There is no tomorrow Ah, que es una canción Vale, vale Pues nada, venga, otra Ahí está, muy buena No hay un mañana Pero también hay una canción Que dice esa letra Pero no es que esa letra Venga de esa canción Sino que la letra Está metida en la canción Porque molan las frases ¿Lo has pillado? Sí ¿Lo vuelvo a explicar? Sí Que es una puta mierda Igual que el puto opening Que nos han puto estafado Nos han dado cajas de festivosas A ver, puedo hacer aquí un contrato No, porque se te va a ir de las putas manos Sí, pero puedo hacer un puto contrato A ver, vamos a ver Mira, me puede caer la sirviente de fuego, bro ¿Qué tienes? Un 10% de probabilidad Un 20, creo Bueno, 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 bueno ¿Lo hacemos? Es, es, un momento ¡Aaaaaa! ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! Esta es cara, creo, ¿eh? Sí, es cara Pero bueno, que metí un grafito recién fabricado Que son 50 pavos Y no sé qué Esto es caro ¿Eso cuánto cuesta? Vamos a ver, ¿no? A lo mejor te ha dolido Bueno El pechillo Un poqui y poquito He estado casi nuevo Hostia, se me cae una Pfizer Pen en casi nuevo Yo no sé por qué había visto Una Pfizer Pen saliendo de ahí, ¿eh? Hostia, qué putada de opening, chaval Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Usad el código POKEN988FORNITE Eh, likes Para hacer mal Esta era la que buscaba Ya ves, chavales Oh, y la P2 me la tengo en esta track, tío Es que la quiero La quiero, la quiero, la quiero Y la vemos en el próximo vídeo Hasta luego, gente Eh, pues ya está Lo que ha dicho Navarro Que dejéis muchísimos me gusta Que es muy importante Y que tiene muchísimo que ver con este vídeo Que en la tienda del forno El código POKEN988 Os hace que os crezca el rabo Es muy importante de verdad Utilizarlo Os daréis cuenta de que de repente Un día u otro Diréis, hostia, esto no es mío Esto no es mío Y que nos vemos en el siguiente vídeo Si hay algún suscriptor Que me quiera mandar cajas Mandarme las cajas Si pedís algo a cambio No os vengáis arriba Porque no os lo voy a aceptar O sea, tengo bastante Con abrir vuestras cajas Y estampar la vida entera Que encima tengo que perder dinero Nos vemos Navarro Adiós, adiós Dos contratos en breves O cómo va esto Sí Nos vemos Adiós